¿Qué tal señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Rocío. Aquí como siempre en la hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda... ...donde nos sentimos como nuestra propia casa. Hoy vamos a tener de nuevo un programa donde vamos a recordar camino. Un camino que está a punto de iniciarse dentro de tres días, cuatro días... ...y que nosotros de nuevo aquí en un programa más de cada viernes queremos, como les decimos... ...recordar esas anécdotas que muchos de ustedes han vivido en el camino del Rocío. Y además hoy va a estar con nosotros el teniente hermano mayor de la hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda... ...delegado también de Caballista, él es José Luis Leria, Lulu para todos nosotros... ...y que está aquí y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Lulu. Hola. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, Lulu, antes que nada, nueva Junta de Gobierno de la hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda... ...tu primer teniente hermano mayor de la hermandad y delegado de Caballista. ¿Cuál es tu función dentro de la Junta? Bueno, en primer lugar, corregirte un poquito porque el primer teniente hermano mayor es Mari, la piscina... ...yo soy el segundo, ¿vale? Y bueno, mi función realmente es hacer un poco de todo, hacer las funciones de cuando ellas son los tres disponibles... ...tanto la hermana mayor, Loli, mi madre, como Mari. Esa es la principal función del teniente hermano mayor... ...después lo que pasa es que intentamos ayudar en todas las delegaciones que tienen cada uno, ¿no? Por supuesto. Y yo personalmente, como probablemente sea de una parte de las que más me gusta, pues... ...digamos que me responsabilizo un poco más del colectivo de los caballistas dentro de la hermandad. Y es lo que suelo organizar y donde tengo, bueno, pues estos cuatro años, pues algunos proyectos, algunas ideas... ...para, digamos, motivarlos a que vengan a la hermandad, a que participen en todos los actos... ...en definitiva es crear otro colectivo más y exactamente igual como está el Coro Infantil, Coro de Adultos... ...Piteros, Secretaría de Hermanas, ¿vale? Entonces, esa es la finalidad realmente de lo que quiero conseguir y que perdure y que el aficionado al caballo... ...y el hermano de la hermandad de Rocío de Saruco de Barrameda, que sea caballista, pues... ...que aparte de venir y participar en romería, que durante todo el año... ...también esté implicado en las cosas que hacemos o que organizamos, ¿sabes? Claro, darle su lado a ese colectivo, ¿no? Efectivamente. Darle su lado. Lulú, ¿este año es más o menos caballista que el año pasado? Bueno, el censo, en decir, los caballistas en romería, normalmente no hay mucha variación en el número de animales... ...porque los participantes normalmente casi siempre son más o menos los mismos, ¿no? Lo que puede variar a veces y que ya está variando desde hace unos años para atrás... ...no son los caballistas que van a Rocío en sí, sino los que participan en los actos de la hermandad. Entonces, es verdad que eso está aumentando. Todavía tenemos que hacerlo crecer más para que la gente se implique... ...en venir a hacer la salida con la carreta, en hacer la presentación el sábado en el Rocío... ...y por supuesto en hacer la entrada el viernes de la carreta, en lo que es en el Rocío también... ...que cuantos más seamos, pues es más bonito, más calles se le da a la hermandad, ¿no? Y creo que Sanlúcar, pues se lo merece, ¿no? Entonces, lo que intentamos siempre es inculcarle a todos, a toda la aficionada del caballo... ...que aparte de los pelegrinos, ¿sabes? Que van detrás de la carreta, que nosotros también somos un colectivo abundante... ...y que tenemos que sacrificarnos un poquito en esas horas y en esos actos... ...de estar más cerca del sin pecado. Claro. Yo sé que, claro, que a lo mejor pues acompañar al sin pecado... ...cuando salimos el miércoles de aquí de Sanlúcar, pues implica que te levantes más temprano... ...porque tienes que estar alguna hora aquí en la calle San Juan para esperar a la carreta... ...y hacer lo que es el recorrido hacia Bajo Guía... ...y después pues implica también que la presentación, pues hay que estar alguna hora prudente... ...para cuando nos toca entrar, que nadie se quede detrás... ...pero es verdad que, como he dicho antes, creo que la hermandad de Sanlúcar... ...es muy antigua, tiene muchos aficiones al caballo... ...y yo estoy convencido de que esto cada vez va a crecer más... ...y se van a implicar más en estos actos que le da categoría y fortaleza a la hermandad. Además que la hermandad de Sanlúcar creo que es una de las hermandades que más caballistas lleva, ¿no? Sí, la verdad que... Cuando se ve en la presentación del sábado... ...es una de las que más lleva en la enromería en sí... ...y en la presentación llevamos, pero no somos de la que más, ¿sabes? No somos de la que más, hay hermandades que en ese aspecto nos ganan por ahora, ¿vale? Por ahora, pero nos ganan por la implicación de la gente... ...no porque lleven más caballistas haciendo el camino, ¿sabes? Con ellos, después es importante que ya que estamos comentando esto... ...pues bueno, siempre le traslado a todo el mundo que dentro de lo posible... ...sobre todo en la participación de la salida de la carretera de Sanlúcar... ...y en lo que es el rocio y la presentación... ...eh, que intenten ir bien ataviado, ¿sabes? Es importante dentro de lo posible y de lo que cada uno tenga, ¿vale? Pero bueno, si tiene una chaquetilla pues que se la guarde para ese día, ¿sabes? Y porque, bueno, es importante también la imagen que damos en ese momento... ...que es uno de los más importantes de la hermandad en el Rocío, ¿no? Claro que sí. Y aquí en Sanlúcar cuando salimos. Referente al tema de los caballistas, bueno, hace... ...ayer tuvimos la primera reunión esta semana... ...y de acercamiento con todos ellos y teníamos un pensamiento... ...por las obras que hay en la calle, bueno, en la calle San Juan... ...siempre salíamos de la Parada de Tafi hacia lo que es la Bodega La Gitana... ...y ahí hay una obra bastante grande que no va a estar reparada... ...el miércoles de salida y entonces eso nos obligó a modificar un poco el itinerario, ¿vale? Se valoró un par de opciones, decidimos por la opción de tirar hacia Santo Domingo... ...porque nos acortaba mucho los tiempos, ¿no? Para llegar a Bajo Guía teníamos esa ventaja... ...pero dentro de las calles más idóneas para poder incorporarnos al recorrido antiguo... ...la calle es más ancha o con más espacio, era la calle Mar... ...pero es verdad que ahí había una posibilidad que yo la tenía contemplada... ...pero una vez, de escuchar la opinión de todos los hermanos en esa reunión... ...es de sabio rectificar y es un asfalto el de la calle Mar... ...que tiene más posibilidades de los caballos de resbalar... ...y entonces es un poquito absurdo arriesgarse... ...por llegar a 30 minutos, 20 minutos antes de Bajo Guía... ...de coger por ahí, ¿no? Entonces, en definitiva, hemos cambiado eso... ...vamos a salir, si Dios quiere, el miércoles... ...desde la Parada de Tassi, o sea, en la calle San Juan... ...se reunirán todos los caballos como siempre... ...sino que daremos una vueltecita, o sea, corremos calle Pérez Galdón... ...y después Banda Playa, pasaremos por La Gitana... ...y seguiremos el recorrido normal... ...y bueno, creo que el desafío rectifica, como he dicho antes... ...y por 20 o 30 minutos es mejor opción esa... ...para que todo el mundo vaya más tranquilo... ...después, el acceso de los caballos a ese punto... ...desde el quinto centenario es mucho más fácil, ¿sabes? De los caballos que vienen normalmente de las afueras, ¿no? De Sanlúcar, que bajar lo que es la huesta Canao... ...para acercarse a Santo Domingo... ...y si vienen por el quinto centenario... ...pues tienen que atravesar casi todos los pueblos, ¿sabes? ...entonces se ha decidido finalmente de que... ...se salen en el mismo sitio del año pasado... ...aunque sea un poquito más largo, lo puedo pasar. Madre nuestro, que está en los cielos... ...santificado sea tu nombre... ...dejanos nosotros tu reino... ...pagas de tu voluntad... ...en la tierra... ...como en el cielo... ...danos hoy nuestro Padre cada día... ...que adoran nuestra ofensa... ...como también nosotros perdonamos... ...a quien nos ofende... ...no nos deja caer la tentación... ...bíbranos del mar... ...la paz del Señor esté siempre con nosotros... ...como hermanos, los invito a la luz de la paz... ...como en el cielo... 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 ...vamos a darnos la mano... ...lo quiero para cantar... ...y vamos a cantar... ...a la señora vamos a cantar... ...cantar un rastro y con fuego... ...acoro con la hermandad... ...dame la mano que quiero... ...Romero, darte la paz... Que la paloma, mi ojo, Romero, te va a ser vuelo y te va a volar Paloma, que rueda el vuelo de la Paz, Paloma, de la Paz, Paloma Paloma, que rueda el vuelo de la Paz, Paloma, de la Paz, Paloma Anda y muera, me traerá de los cielos, ella me canto unido mar y fin Anda y muera, me traerá de los cielos, ella me canta unido mar y fin Si yo bailando, si yo bailando, si yo bailando, si yo bailando, si yo bailando La Paz, Paloma, de la Paz, Paloma, de la Paz La Paz, Paloma, de la Paz, Paloma, de la Paz Esta como San Lucas, con el corazón temblando Con ansias mal contenidas, con su amor y fantasía por los aires galobando Ya sacó fruto el azar, y en la verde primavera, San Lucas quiere cantar, pues se siente despertar Tu devoción rociera Ya se apagó la saeta de que río lastimero Y embudeció la corneta, mientras gira su veleta por los aires rocieros Ya se perdieron las nubes de incienso azul tostaleo Y por las marismas sube, hasta los cielos azules, el perfume del romero Ya repitan las campanas, con soles de agravía Y la guitarra templada, unpea proseliana, con pases de romería Ya se borba el firmamento, con mi aguja certera Llenándose en un momento, con amor y sentimiento, de estrellitas coetera Ya sonríen los pinares, y la pisa huele a mayo Ya brotan por los solares, los vestidos colunares, y reinchan los caballos Ya fina el tamborilero, a golpe de corazón Una gaita de jiquero, y un acorde rociero, marcado sobre un tambor Ya se recortan las flores, para manadas carreta Papelillos de colores, que tapan los insabores de los trabajos que cuentan Ya se imagina el sendero, como mandan nuestras leyes Con acuentos camperos, con sajones y sombreros, y al paso que dan los hueques Ya se prepara el camino, se acarician los rosarios Y adornan las azucenas, el bendito sin pecado de esta hermandad sanluqueña Ya el espíritu cristiano, que tiene siempre Sanlúcar Generosa y hospitalaria, sueña con amor un mariano, un pentecoste de luz Ya se quiebra en la garganta, al lanzar con desafío Una palabra que es santa, profunda como un cajillo ¡está cierto se levanta con el arrepentido de los ríos! Vámonos, vamos a ser a los ríos Vámonos, espérate, espérate ¿Quieres que me llamen? Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Este es un momento emotivo para muchísimos, ya vemos lógicamente ese coto que nos va a dar la bienvenida no solamente a los sanluqueños sino a todas las hermandades que lógicamente van a hacer su travesía aquí y su camino por esta Romería 95, dispuestísimo con su cordón y todo como el color indica de la hermandad. Como Dios manda. Nada, cuando dices uno de los momentos emotivos, el embarque de la carreta cuando Sanluca nos despide y el coto que nos acerca a la Virgen nos da la bienvenida, un momento importante, bonito y emotivo. Hay que decir que el ambiente que se vive aquí es extraordinario, se suele vivir este ambiente durante todo el camino, ¿no? Hombre, claro, momentos más, momentos menos, este es uno de los momentos cumbros, un momento en que la gente está contenta porque arrancamos, empezamos el camino y en fin, luego va dependiendo del cansancio, habrá más o menos cante, pero en fin, hay otras cosas más importantes que el cante. Esas cosas importantes son las que a mí me gustaría que usted resaltara para aquellos de que estén un poco despistados y que no sepa a qué nos referimos. Perdona, que me estaban hablando y no me he enterado ni lo que me ha dicho. ¿Cuáles son esas cosas más importantes? ¿Qué es importante decirlo? Hombre, importante es que cuando tú vas a ver a tu madre el Día de tu Santo, importante es que vaya con alegría, importante es que te tome una copa, importante todo eso. Pero por encima de eso debe estar el cariño, la fe, la devoción y sobre todo el saber, el tener claro a lo que se va, ¿no? Que el fundamento de la romería es la devoción a la Virgen, a la Madre de Dios y todo lo demás es consecuencia y fruto de eso. ¡Muchas gracias! Pues si emotivo fue el momento en el que veíamos el embarque de la carreta que porta el sin pecado de nuestra ciudad, de la hermandad de Sanlúcar de Barrameda, pues también lo es este y mucho más suponemos porque nos encontramos en lo que es ya la otra orilla, ¿no? La orilla que tenemos enfrente de nuestra y es la orilla ya de Almonte. Este es el desembarco, justamente se ha producido a las 11 y 16 minutos de la mañana. Detrás suyo pues también las personas que lógicamente ni se quieren separar ni un solo instante hasta que no se llegue a los pies de la Blanca Paloma, allá en Almonte. A dar sus primeros pasos y ahora vamos para allá todos. Pues nosotros también nos animamos. Vámonos hacia adelante con ellos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y se ve entera el simiente, y se ve entera el simiente, y cuna para ese niño que por primera vez viene. Y así vale la pena, y así vale la pena, que hasta los días los lleven, pasa, pasa, vuelta, vuelta, una carreta de vuelo. Una carreta de vuelo, tiene el perfil más bonito, para el camino de siempre. Anda con la prisa, con esa prisa que tiene, con esa prisa que tiene, el que sabe darle al tiempo, la importancia que conviene. Y así vale la pena, y así vale la pena, que hasta los días los lleven, pasa, pasa, vuelta, vuelta, una carreta de vuelo. Música 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 Entonces tenéis que seguir haciendo ese recorrido. Lulu, también es una responsabilidad importante para las personas que llevan el caballo a la romería, sobre todo en el camino, que son momentos más complicados de cuidar al animal. Bueno, sí, eso lo comentamos también muchas veces en la reunión. Normalmente, como le digo yo a todos los aficionados al caballo, cuando vemos algo de algún compañero que va al caballo que está haciendo una cosa incorrecta, intentamos decírselo, el cuidado del caballo en el camino es no forzarlo mucho en el trabajo, si está un poco forzado, no llegar al pilón y si está un poco acelerado, darle agua del tirón, sino ir levantándole la cara de vez en cuando para que respire. Y, en fin, los cuidados que tienes que tener un animal, que no le falte el agua, por supuesto, en unos momentos puntuales, donde están los abrevaderos, hay siempre que repasarlo de agua y más si el tiempo acusa con calor, y su pieza y su comida cuando hay que dársela en su momento, en las acampadas. Y simplemente, pues eso, controlando la alimentación, el que no le falte el agua y el trabajo que se le está dando al animal, pues no tiene por qué haber ningún problema. Acidentes pueden pasar, una patada de un caballo a otro, por la noche cuando se han amarrado, que se queden enganchados, que se suelten, se puede poner malo porque es un vaso de sangre, como nos pone malo cualquier persona, pero bueno, para eso la hermandad de hace tiempo llevamos un veterinario que el tío es un fenómeno que se desvive por los animales, que es Fernando, y llamamos también un van para evacuar a cualquier animal que tenga algún problema grave. Claro que sí. Un momento también del rocío, donde los caballistas también tienen un protagonismo importante, es ese momento del sopetón, donde nos reunís todos, ¿verdad? Sí, en ese momento del sopetón, ya también lo hablamos ayer en la reunión, es un tema que lo comentamos, porque bueno, nos llegó, entre comillas, a través del pregonero, pues nos llegó una queja, una sugerencia, vamos a llamarla, ¿no? Y bueno, tenían parte de razón, ¿no? Entonces, yo todas esas cositas me las apunto y me gusta después trasladarlas a los caballistas, en este caso. Es verdad que cuando vamos al sopetón, pues claro, es un momento tan bonito, que todo el mundo queremos estar, los caballos normalmente llegan antes y se ponen en círculo, le dejan paso a la carreta y a los pelegrinos, pero después nos cerramos, ¿no? Entonces hay muchos pelegrinos, mucha gente que está a pie, que se baja de los tractores o que cuando llegan para vivir ese momento y se quedan detrás de los caballos y no pueden pasar hacia adentro. Entonces les comenté a todos que nosotros tenemos la suerte de estar un poquito más altos porque vamos montados a caballos, entonces que ese círculo se haga más grande y que siempre está abierto por un lateral, ¿vale? Y bueno, este año yo estoy convencido de que eso por lo menos lo corregiremos para que disfrutemos todos de ese momento sin ninguna pegaja. Lulú, otra cosa que hablamos también al principio de esta temporada de programas con tu madre, con Loli, era la novedad de que este año los bueyes no pernoctan en la casa de hermandad. Novedad también muy acogida, ¿no? Por todo. Bueno, esa novedad es muy acogida porque llevaban demandándolo mucho tiempo y bueno, hemos tenido la suerte de que este año los bueyes no que entren en razón porque por lo visto en años anteriores creo que no estaban muy conformes con el tema pero por lo menos lo que nos habían trasladado y este año han acogido la idea con los brazos abiertos, están encantados, se les enseñó el sitio y les ha gustado muchísimo más que donde estaban y bueno, pues eso es un hito importante que se ha conseguido al final, pero estoy segurísimo que va a salir bien y es para el bienestar de los animales porque van a estar mucho mejor en el sitio donde están, porque se han pegado a la marisma, con un fresco en el campo y retirado de todos los bullicios, ¿sabes? Tenemos la suerte que la casa hermandad nuestra está en todo el centro de los rocíos y por supuesto para todas las personas que se quedan en la casa hermandad pues el olor que desprenden esos animales es muy fuerte y lo hemos eliminado de allí, de la casa hermandad. Totalmente. Novedades también que nos contaba tu madre sobre estos cuatro años que os queda de gobierno en la hermandad y que uno de ellos principalmente es que todas las delegaciones estáis trabajando muy conjuntamente, ¿no, Lulu? O sea, la intención de Lola es que seáis una familia y que os ayudéis unos a otros, ¿no? Claro, el tema está que, bueno, por ejemplo, ahora va que mi mujer que es la delega de formación. Sí. Si mañana tiene que montar una reunión y necesita que, o una convivencia con los niños y necesita tres personas que le ayuden a servir cuatro refrescos o a servir la merienda pues ella lo pone o lo solicita en el grupo y acudimos los que podemos de todos, ¿vale? Tanto de la Junta como de los colaboradores. Estamos hablando mucho de los colaboradores, de gente que no ha jurado cargo pero que quieren colaborar con la hermandad, ¿sabes? Entonces, pues, ellos también pueden vivir esos momentos y nos echan un cable porque, en fin, al final la hermandad Rocío no es un año, son cuatro, tienen muchas actividades durante todo el año, no es solo la romería y, bueno, y todos, pues, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos momentos, fines de semana que a lo mejor tenemos otro tipo de obligaciones y tampoco tenemos que estar todos siempre en todos sitios, ¿sabes? Lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, le estamos dando paso a mucha gente a colaborar, aunque la, digamos, que la voz cantante o el organizador del evento sea la persona responsable, ¿sabes? Pero sí que se le está dando pie a todo el mundo a que participe y ayude en las distintas delegaciones, en las necesidades que se tengan. Y estáis apostando también mucho, Lulú, por las nuevas generaciones, ¿no? Porque la juventud se queda en la hermandad, ¿no? Sí, la verdad que eso, en el poco tiempo que llevamos, pues, a mí personalmente es una de las cosas con las que más satisfecho estoy, ¿no? Porque estamos viendo una implicación brutal, ¿no? De, de, tanto de los pequeños como de, de, que son los que más me sorprenden, ¿no? Sí. De los de 17 a 22 años que están con una ilusión, unas ganas de participar, que es abismal, ¿no? Y es que eso es la, realmente es la sabia y la fuente de energía para cualquier institución, ¿sabes? Y entonces es un tema que lo tenemos que cuidar mucho y seguir abriendo puertas y engrandeciéndolo. Claro que sí. Lulú, desde pequeñito haciendo el camino del Rocío, yo no sé, tu madre no ha faltado ningún año, ¿tú sí? Bueno, yo sí porque yo, yo fui, yo fui al Rocío con 6, con 7 y con 8 años cuando mi padre fue mayordomo con Ángel Cadena y después, pues, cuando él terminó el mandato, pues, como es normal, entró a una reunión de sus amigos, que creo que estaba tu padre también. Seguro. Y él, y en esas reuniones, en las reuniones antiguamente había normas, niños no. Eso. Entonces, pues, a los 9 años me quedé con la cara partida aquí y él, y ya volví después con 13, ¿no? Que, volví con 13 porque ya mi madre lo intentaba todos los años, todos los años le decían que no, y ya con 13 años mi madre dijo, pues, tal niño no es ya, si no puede venir con 13 años, pues, me salgo de la reunión y vamos de otra manera. Y entonces, volví con 13 años y ya desde los 13 años, voy a cumplir 46 este año, que, por cierto, da la casualidad que lo compro el domingo de, vamos, el domingo de Rocío. De Rocío. Y desde los 13 hasta los 46 no he faltado ningún año. He faltado un par de miércoles, uno por un problema de salud que me enteré a última hora de un familiar mío, pero me fui el jueves porque salió todo bien. Afortunadamente, claro. Y cogí el caballo solo y me fui el jueves y el segundo año, que no fui el miércoles, que me fui el jueves, fue por un problema de trabajo en el negocio que me obligaron a quedarme, pero he ido todos los años. Sino solamente esos dos años que no pude salir el miércoles con la hermandad y no lo pasé tan mal, gracias a Dios, porque yo tenía la esperanza que me iba al jueves. De que ibas a ir, ¿no? De que ibas a ir, de que ibas a ir, de que ibas a ir. ¡Bien! ¡Guapa, guapa y guapa! Y bonita, y bonita, y bonita, y bonita, bonita, bonita. ¡Olé, ólé, ólé, ólé! ¡Buenos a los niños! ¡Buenos a los niños! ¡Dos jóvenes buscan en la reunión! ¡Dos jóvenes buscan en la reunión! En la reunión y en ello me oculta, me sale el amor, en ello me oculta, me sale el amor. Es mi amigo, sabe que mi amigo comprende tu error, que no va conmigo tu chocación. En todo momento, en cada ocasión, en cada ocasión, en cada ocasión, en todo momento, en cada ocasión, ¡Suscríbete! 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 Acompañando a la hermandad de Sanlúcar de Barrameda Ahí tenemos ya esa carreta con su sin pecado La Junta de Gobierno de la hermandad de Sanlúcar de Barrameda Con su hermano mayor Manuel Lobato al frente Toda la Junta de Gobierno va a saludar Saluda a la Junta de Gobierno de la hermandad matriz de Almonte Suena el himno nacional, ahí está el saludo Y los aplausos de los miles y miles de romeros y rocieros que hay aquí En el Rocío, saludando a esta carreta Que se mueve a los sones del himno nacional Los aplausos de estos muchísimos sanluqueños La hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda Se ha presentado ante la hermandad matriz de Almonte Ante la blanca Paloma Siguen los aplausos y los víctores para la Virgen del Rocío ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Patrona de los Almonteños! ¡Viva el Patroncito de Vino! ¡Viva la hermandad de Sanlúcar! ¡Viva! Los víctores y los aplausos ante la entrada oficial de la hermandad de Sanlúcar de Barrameda Saludando a esa blanca Paloma Saludando a la Junta de Gobierno de la hermandad matriz de Almonte La hermandad matriz de la hermandad matriz de Almonte Amén. 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 Lágrimas en los ojos de muchos rocieros, muchísimos sanluqueños que han hecho esta entrada oficial con su hermandad, con la hermandad de Sanlúcar Barrameda. Ha sido aplaudida por miles y miles de rocieros de Romero que se han dado cita en la entrada oficial de las hermandades. Manuel Lobato, hermano mayor de la hermandad de Sanlúcar Barrameda, decíamos que momento emocionantes, momentos emotivos en esta entrada oficial de la hermandad de Sanlúcar Barrameda ante la hermandad de Matriz del Monte. Es el acto, quitando la llegada de la Virgen a la casa, que es el acto culmén, este acto de presentación es cuando entra el pueblo de Sanlúcar oficialmente ante la Virgen de Rocío y ante la hermandad de Matriz, entonces es de los actos más emotivos y más bonitos. Muchísimos aplausos, muchísimos vítores ante esta entrada oficial de nuestra hermandad. Hemos traído gran cantidad de gente, de peregrinos, de caballistas, hasta Sanlúcar aquí y la verdad es que se ha hecho una presentación preciosa y digna de la hermandad que tenemos. Además, cuando veníamos por el camino antes de llegar justo a la puerta de la iglesia, por las casas que hemos pasado, toda la gente cantando sevillana, aplaudiendo y piropeando en definitiva a nuestra hermandad, la hermandad de Sanlúcar. Ten en cuenta que de Sanlúcar, todo el que conoce el Rocío y el rociero de hace tiempo, sabe que la hermandad de Sanlúcar es una hermandad de peso, una hermandad de tradición, una hermandad que lleva muchos cientos de años sin faltar a la Virgen, entonces eso tiene mucho peso en el Rocío y la gente quiere mucho y respeta mucho a la hermandad de Sanlúcar en el Rocío. ¿Qué le han comentado los almonteños, Manolo, la Junta de Gobierno de la hermandad de Matriz? Pues nada, me han dado la enhorabuena, las bienvenidas y me han puesto a la disposición nuestra, lo que normalmente se dice en estos casos. Pues muchísimas gracias, Manolo Lovato. ¡Buenas gracias, Manolo Lovato! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias, Manolo Lovato! ¡Buenas gracias, Manolo Lovato! ¡Gracias! 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 Para María Teresita de Rosín y Pagis. ¡Dale! No me coza la camisa que me rajura el monteño. Que me rajura el monteño. No me coza la camisa que me rajura el monteño. No me coza la camisa que me rajura el monteño. No me coza la camisa que me rajura el monteño. No la la ve ni la planche. Guárdala como recuerdo. No la la ve ni la planche. Guárdala como recuerdo. Porque ya llega el día que yo le diga a mis hijos. Que yo le diga a mis hijos. Que me metió debajo de mi viviente rocío. ¡Gracias! 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 El agua al diente de alornos y en el fuego la tosas, el agua al diente de alornos y en el fuego la tosas. Toma una copa, canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Orgullo de Andalucía Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Porque te llamas Rocío, tu nombre que bien me suena. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. Canta conmigo y alegra tu caminar, a la sombra de los pinos que no nos parten de nada. La marina se engana, cuando vamos al rocío, la marina se engana, los pinos se han encendido, Blanca Pano, o más se llama, la que hasta aquí me ha traído, la que hasta aquí me ha traído. Cantando por huerva y hacemos el camino, se alegran los pasos de los peregrinos, ya huele a marismas, ya se ve el rocío, llegamos pa' toda porque tú has querido. Tú eres reina en la marisma, madre de los rocieros, tú eres reina en la marisma, donde brilla más el cielo, y los pajarillos brinan, Arsondertán, borilero, Arsondertán, borilero, cantando por huerva y hacemos el camino, se alegran los pasos de los peregrinos, ya huele a marismas, ya se ve el rocío, llegamos pa' toda porque tú has querido. Cantando por huerva y hacemos el camino, se alegran los pasos de los peregrinos, ya huele a marismas, ya se ve el rocío, llegamos pa' toda porque tú has querido. Cantando por huerva y hacemos el camino, se alegran los pasos de los peregrinos, ya huele a marismas, ya se ve el rocío, llegamos pa' toda porque tú has querido. ¡Viva la virgen de rocío! ¡Viva! ¡Viva la virgen de rocío! ¡Gracias! No me lo limpies niquiera, déjalo boto con barro, no me lo limpies niquiera No me lo limpies niquiera, no laves los calcetines, déjalos llenos de arena No laves los calcetines, déjalos llenos de arena Porque ya llegará el día que yo le diga a mis hijos, que yo le diga a mis hijos Que me metió debajo de mi vientre rocío El cordón de la medalla no lo vaya a jalar No lo vaya a jalar, el cordón de la medalla no lo vaya a jalar El cordón de la medalla no lo vaya a jalar No lo vaya a jalar, no me lo toques siquiera, déjalo tal como está No me lo toques siquiera, déjalo tal como está Porque ya llegará el día que yo le diga a mis hijos, que yo le diga a mis hijos Que me metió debajo de mi vientre rocío Ese pañuelo de cuello no lo vaya a jalar No lo vaya a jalar, ese pañuelo de cuello no lo vaya a jalar No lo vaya a jalar, no lo vaya a jalar Que no empaparon mis ojos de tanto llorar y llorar Que no empaparon mis ojos de tanto llorar y llorar Porque ya llegará el día que yo le diga a mis hijos, que yo le diga a mis hijos Que me metió debajo de mi vientre rocío ¡Gracias! 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 La memoria 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 La memoria